¿Cómo están amigos y amigas Cracks de Youtube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Make TV. Seguramente alguna vez habrás visto alguna foto y dijiste ¡La puta! ¡Qué buena foto! Genial, porque yo también lo he hecho. Bueno, les cuento que la edición en la fotografía profesional no es una parte que se pueda negociar. Al igual que cuando producimos un video, si no tiene una buena edición, no va a transmitir nada. Para poder destacar una fotografía, lamento informarles que sí o sí, vamos a tener que realizarle un retoque. Ya sea de exposición, de brillo, de contraste, de color o lo que haga falta para poder resaltar nuestra imagen. Así que este video va para los que hacemos fotografías de retrato y de alguna manera queremos resaltar a la persona que acabamos de retratar. Dándole un poco más de vida y un poco más de brillo. En este caso, hoy vamos a aprender a hacer un retoque muy rápido y muy fácil con el Photoshop. Así que sin perder más tiempo, comenzamos con la edición. Y bueno amigos, acá tenemos entonces la imagen de una persona y como pueden ver, está sin ningún tipo de retoque al natural. Así que ahora vamos a hacer algunos retoques para que esta foto luzca un poco más bonita. Lo primero que vamos a hacer es suavizar un poco la piel. Acá esta parte, como se pueden dar cuenta, tiene algunas imperfecciones. Así que vamos a hacerle un retoque para que la piel se vea más suave. Para eso nos vamos acá a la izquierda y seleccionamos la herramienta que dice selección herramienta lazo. Y entonces seleccionamos las partes en las que vamos a quitar estas marcas y estas imperfecciones que tiene la piel de esta muchacha. Una vez seleccionado, vamos a donde dice filtro, desenfocar y vamos a aplicarle un desenfoque gaussiano. Vamos a darle un valor de 7.0 y vamos a seguir haciendo el mismo trabajo con todas las áreas de la cara de estas personas. Es importante que no apliquemos el efecto sobre la boca o sobre los pliegues de la cara. Y bien, entonces así tendríamos suavizada la piel de esta modelo. Ahora vamos a darle un poco más de brillo a los ojos. Para eso vamos a crear una nueva capa. Vamos acá abajo a la derecha donde dice crear nueva capa. Vamos acá a la izquierda, seleccionamos la paleta de colores y hacemos clic en el ojo. Vamos a aumentar un poco el color. Ahora vamos a seleccionar la herramienta pincel, un tamaño adecuado y vamos pintando el ojo. Es importante que no pinten el iris. Ahora vamos arriba donde dice filtro y vamos a aplicar otra vez el desenfoque gaussiano. Vamos a darle el valor de 7, le damos ok. Y nos vamos acá arriba de la capa donde hacemos la fusión. En vez de poner normal vamos a ir donde dice color. Y ahora si podemos seleccionar las dos capas, agotamos control e y se van a funcionar en una sola. Ahora lo que vamos a hacer es blanquear un poco los dientes. Para eso vamos a también crear una nueva capa. Y vamos a seleccionar en este caso el color blanco. Y hacemos el mismo trabajo que con los ojos. Vamos pintando lo que serían los dientes. No importa si se pasan un poco, después lo pueden corregir. Bien, vamos de vuelta entonces a la opción de filtro, desenfocar, desenfoque océano. Y en este caso vamos a darle un valor de 42,8. Le damos ok. Y ahora seleccionamos la herramienta borrador y para eliminar un poco el brillo que se nos pasó a lo que serían los labios. Y bien, así tendríamos entonces los dientes blanqueados. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de color a los labios. Vamos a también crear otra capa. Seleccionamos algún color que nos guste. En este caso voy a seleccionar el rojo. Y seleccionamos la herramienta pincel y vamos a ir pintando entonces los labios. Bien, una vez pintados entonces vamos a aplicarle otra vez el filtro de desenfoque de océano. En este caso le voy a dar un valor de 6,8. Nos vamos acá, arriba de la capa y vamos a poner en vez de normal, vamos a poner color. Y con el pincel vamos a ir retocando la parte de los labios que nos quedó sin pintar. Y con la herramienta del borrador, vamos a hacer lo contrario, vamos a eliminarle el exceso de pintura. Le bajamos un poco la opacidad a esta capa y la fusionamos apretando con la otra control E. Bueno amigos, así tendríamos entonces un retoque fácil y rápido de la cara de nuestra modelo. Y bien, acá tenemos entonces las dos imágenes para que puedan notar la diferencia que hay entre la imagen natural y la imagen que recién acabamos de retocar con el Photoshop. Como se pueden dar cuenta, la diferencia es notoria y solamente nos llevó apenas unos minutos. Y yo lo he hecho algo rápido para tratar de mostrarles cómo se hace. Pero la idea es que ustedes se tomen el tiempo que sea necesario para poder retocarla bien y estar atento a los detalles. Y bueno amigos y amigas, ahí tenemos entonces un video cortito pero efectivo donde vamos a aprender a profesionalizar un poco más nuestros retratos. Y en este caso resaltar algunos rasgos de la cara de nuestro modelo para que podamos tener un retrato mucho más destacado. Así que bueno, ahora les toca a ustedes empezar a hacer sus ediciones. Si querés ver más videos sobre edición de fotografía, no te olvides de hacérmelo saber y déjalo abajo en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos. Por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Eso te voy a avisar cada vez que haya un video nuevo en el canal. Ahí te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir. Muchísimas gracias por ver este video y será entonces hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!